Hola mis seguidores, el fenogreco, es conocido también como, heno griego, o aloba, un alimento cuyos beneficios y propiedades resultan muy buenos para nuestra salud. Al fenogreco, se le considera una legumbre, tiene hojas verde claro, pequeñas flores blancas, con vainas alargadas. Su fuerte aroma y sabor amargo. Esta semilla, contiene numerosos aminoácidos, esenciales importantes para la síntesis de la proteína en el tejido muscular, así como para el mantenimiento y reparación de dichos tejidos. Dicho de otra forma, esta semilla se convierte en un producto espectacular, para el aumento de la masa muscular. ¿Dónde se puede conseguir? El fenogreco se compra en mercados mayoristas donde se encuentra todo tipo de granos, como el maíz, el trigo, y otros. Las cápsulas de fenogreco las venden en diversas tiendas naturistas, farmacias o comercios, estas contienen la semilla molida en distintos porcentajes, desde 15 hasta 90 gramos. Otro de los lugares donde se puede encontrar es por internet. Mercado libre. ¿Cuánto y cómo lo debes consumir? La puedes tomar una sola vez al día, o la dosis la puedes dividir en tres, con cada comida. También la preparan mezclada con algunos alimentos como galletas. Si consigues las semillas se pueden moler para preparar guisados, y si tienes algunas hojas jóvenes de la planta de fenogreco, puedes agregarlas en sopas, ensaladas y platos combinados con vegetales. El fenogreco para aumentar el tamaño del busto naturalmente. Debido a su alto contenido de biogenina y fitoestrógenos, ayuda a que las grasas que forman la masa del seno aumenten progresivamente con el consumo del té de las semillas de la planta o las cápsulas. Aunque el efecto no es inmediato si se ha evidenciado, que su consumo a largo plazo tiene este efecto beneficioso, que muchas mujeres que tienen temor a las cirugías están aprovechando. Preparación del fenogreco para aumentar el busto. Para aprovechar el fenogreco para hacer crecer el busto, podemos prepararlo bien sea el té o como un ungüento casero. Lo más fácil sería como una infusión la cual es elaborada con las semillas. Preparar el té de fenogreco es muy fácil, solo debemos hervir agua y usar una cucharadita de fenogreco, mezcla bien, se cuela y endulza con miel o stevia, y luego lo tomas. El consumo de fenogreco, en las dosis adecuadas, se relaciona con una óptima salud. Y es que los beneficios que aporta esta increíble planta son realmente muy diversos, entre ellos encontramos. 1. Ayuda a combatir la acidez estomacal, y las úlceras digestivas debido a que tiene propiedades emolientes que ayudan a reparar heridas y cicatrizarlas, aliviando así la sensación de ardor. 2. Previene y mejora los problemas de estreñimiento. Esta es una de las principales razones por las que se recomienda consumirlo. Las semillas de esta planta contienen una gran cantidad de fibra soluble conocida como musílago, la cual ayuda a mejorar los problemas digestivos y regula el flujo intestinal. 3. Es un reconstituyente natural por lo que es recomendado en personas con trastornos digestivos como la anorexia ya que estimula el apetito y ayuda a recuperar los nutrientes y vitaminas perdidos. También es muy recomendado para tratar los problemas de anemia. 4. En el caso de las mujeres es muy beneficioso su consumo durante el período de lactancia ya que contiene diogenina que es un fitoestrógeno que estimula la producción de leche materna. También ayuda a combatir los síntomas menstruales y de la menopausia. 5. El consumo de sus hojas es muy recomendado para tratar el Alzheimer ya que contiene una alta cantidad de betacarotenos que ayudan a reducir el riesgo de la presencia de esa enfermedad. Ayuda a reducir la acidez estomacal y a calmar los dolores de estómago. Sirve en el tratamiento de enfermedades de la garganta, como tos, resfriados, bronquitis y llagas bucales. Contribuye a sanar las quemaduras en la piel. Combate el mal aliento, gracias a sus componentes antibacterianas. Favorece el crecimiento del cabello, si se le combina con yogurt. Estimula el apetito, lo que favorece a personas con anorexia. Protege el hígado y el estómago. Regula los niveles de colesterol. Potencia el sistema inmunológico, evitando contraer múltiples enfermedades. Ayuda a cuidar la salud del páncreas, al favorecer el incremento de la masa muscular, mejorar la circulación y el proceso digestivo. Si bien se trata de un alimento sumamente beneficioso, existen ciertas contraindicaciones y efectos secundarios asociados a su consumo, los cuales deben tenerse en consideración para evitar reacciones contraproducentes. En primer lugar, el fenógrico está contraindicado en mujeres embarazadas, así como en personas con padecimientos crónicos, tales como anemia, bocio tóxico, alergias agudas y crónicas al manilla garbanzo, e hipoglucemia. Asimismo, su consumo puede desencadenar efectos adversos en personas bajo tratamiento médico para la disminución del colesterol, y su ingesta excesiva puede provocar diarreas, gases y reacciones alérgicas diversas. Por tal motivo, se aconseja consumir no más de 4 gramos de semillas de fenógrico al día, para así poder disfrutar de todos sus beneficios sin poner en riesgo nuestra salud. Esta información es meramente informativa, no pretende sustituir ningún medicamento. Te sugiero suscribirte a mi canal para que no te pierdas el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.